Amigos, bienvenidos a otros retos de fútbol, el invitado a esta ocasión es Lalo o el ADN de mi falta, Aldo de Nigris, buen amigo que desde sexta y primaria, desde ahí lo conozco, es el kinder hijo de la chupa, bueno, lo conozco desde el kinder, y bueno, pásale Lalo para que te conozca la gente, no sé por qué se dejó el cabello largo, por Aldo de Nigris, y pues vamos a darle a estos retos, ahora sí vamos a sacar los retos, a ver que saque Lalo, cómo ves el mejor del mejor, el primero que gane dos, ok, está bien, tu power es, ya está, esto se ve bueno, 15 vueltas, no mamá, 15 vueltas, voy a empezar tirando el Lalo, yo voy a ser el portero, entonces no va a quedar, 15 vueltas, no va a quedar, 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 no va a 1-0, me toca sacar el segundo reto 10 tiros, el que meta más de 10 tiros 1-0, me toca sacar el segundo reto 1-0, me toca sacar el segundo reto 3-0, me toca sacar el segundo reto La voló Marioni Me perforó la lombriz Me perforó el Lalo Vas Lalo, sacate el último reto que puede ser de efectivo Este Ah, vienen dos ¿Este? Crossbar Challenge Nooo Se la pinta, se la pinta Se la pinta, se la pinta Ya Mario Mi pedo, me ganó el Lalo ¿Qué? 2-1, ¿no? 2-1 Toma perro Tu premio Es el primer ganador Del balón de oro Bañado en oro amarillo Y te encargo que me muestres aquí también Claro sí La del pitch, ¿eh? No sé si No sé si Listo La de cortito campo Ok pues Lalo, gracias por venir Espero que les haya gustado Y... A lo que hagas la norma que O sea, ahorita en una situación Está bien Bueno, espero les haya gustado el video Si es fácil ya saben Puedes olvidarse de darle like Y nos vemos al siguiente video Adiós Música 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 Música